Chia Paz, aliado de los inversionistas. Peña Nieto destaca valor y sacrificio de la Cruz Roja Mexicana. Evitar la confrontación en relevo de los ediles. Gobierno del Estado implementa operativo de transición de alcaldías municipales en Chiapas. Bueno, déjenme decirles que los Pumas son imbatibles en su cancha, pero afuera no quieren ganar. La verdad tuvieron para meter mínimo cinco goles anoche y nomás no quisieron. Iban perdiendo los Pumas, después empatan, luego van perdiendo, luego empatan y ahí se la van llevando. Lalo Herrera metió dos, tuvo una solita. Entonces el Morelia empató en su cancha con los Pumas de la UNAM y con este empate los Pumas pierden el liderato y suben el león por diferencia de goles. Y en segundo, el león primero, Pumas en segundo por diferencia de goles y puntito por esos tres goles que no quisiera yo recordar del pasado martes. El Cruz Azul, otro que de plano. El Atlas tuvo muchas oportunidades, no los aprovechó, iba perdiendo el Atlas y empató. ¿Y sabe usted quién vuelve a sacar del bache a Cruz Azul? El abuelito Matías Bozo. Y qué curioso, muchas curiosidades en este partido de Cruz Azul Atlas. Porque la carta de Bozo pertenecía al Atlas, entonces estaba préstamo con Jaguares. Termina, dicen Jaguares, ya no entras en los planes, dice el técnico del Atlas, no, pues en el mío, no, a ver qué hace. Y andaba buscando opciones, tenía chance en Argentina, no quiso ir porque ya se nacionalizó, su familia está aquí. O sea, ya no quiere, pues. Entonces, de última hora, llega Sergio Bueno al Cruz Azul, que era el técnico de Jaguares, y se lo jala. Y es el que mete el gol del empate, como ha metido de triunfo y algunos goles desde que llegó de última hora al Cruz Azul. El Cruz Azul falló un penal. Curiosamente, el penal se lo cometen al jiquipilteco Richard Vistolero. Falla en el penal, ¿no? Y luego mete el gol el Atlas, porque resulta que el Cata Domínguez, el de Arriaga, otro de Chapaneco, comete el penal. Y ese fue el primer gol que, ¿no? Ya después el Cruz Azul empató con Matías Bozo. Pero el papel de los Chapanecos, ¿no? A uno le cometen el penal y le fallan, y otro comete el penal y le meten el primer gol. Y después a remar contra el corriente, porque el Cruz Azul se quedó con 10 jugadores. Hubo una expulsión. Pero finalmente sacó el empate. Y la sorpresa la dio anoche también el equipo del Puebla, que fue a la Sultana del Norte y le ganó a los Tigres un gol por cero de visitante. Y uno dice, bueno, el imbatible Tigre, aquel que le gana a la América y a otros equipos de primera línea, va y pierde el concurso. ¿Qué le está pasando? Ese es lo bonito de nuestro fútbol mexicano. ¿No? Que no sabes, el que va a superlíder va a ganar, va a seguir ganando, va a venir el último. Bueno, así sucedió. Entonces la jornada de once quedó de la siguiente manera. El Toluca le mete cuatro goles a uno a Tijuana. El León le mete tres a cero a la América. Las Chivas dos a uno al Monterrey. Jaguar se empata con Querétaro a cero en el Víctor Manuel Reina. El Santos empata también en su cancha con Dorados uno a uno. El Veracruz Pellera en su cancha con el Pachuca un gol por cero. Los Pumas y el Morelia anoche empataron a dos. El Cruz Azul y el Latras empataron a uno. Y los Tigres perdieron un gol por cero ante la Franja Poblana. Y de una vez, aquí no aparece los resultados todavía, la fecha 12 del fútbol mexicano que empieza mañana. Y van a jugar mañana los Gallos Blancos del Querétaro recibiendo al Tijuana a las 7.30 de la noche en la Corregidora. También para mañana va a jugar el Santos contra el Toluca a las 9.30 de la noche. Para el sábado van a jugar el América recibiendo a los Agüeles de Chiapas a las 5 de la tarde en el Azteca. También el sábado Monterrey recibe al equipo León a las 7 de la noche en su nuevo estadio. El Pachuca recibe al Cruz Azul a las 20 horas con 6 minutos. El equipo del Atlas recibe a los Tigres a las 20.30 horas. Los Dorados reciben a los Tiburones Rojos del Veracruz a las 20 horas. Y los Pumas van a jugar el domingo contra las Chivas Rayadas del Guadalajara a las 12 del día. Ahí hay otra apuesta. Otra apuesta. Otra tequitas. Y el último partido es a las 5 de la tarde. El Puebla recibe al Monarcas allá en el Estadio Universitario de Guadalajara. Porque están remodelando el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Y por lo menos juega en cancha prestada. Ahí mismo en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Y la jornada 10 también se va a jugar de la Liga de Ascenso. El viernes la mitad de los partidos y el sábado la otra mitad. El viernes Lobos Guadalajara va a recibir a la UDG a las 5 de la tarde. Los Mineros reciben a las Cimarrones a las 7.30. Y el Atlante recibe a Tapachula. La coladera de Tapachula va a jugar a Cancún a las 8 de la noche. También el viernes van a jugar los Venados recibiendo los Coras a las 20 horas en el Carlos y Turral de Rivero. De allá de Yucatán. ¡Jale lindo! Para el sábado, Alebrijes de Oaxaca van a recibir a los Murciélagos a las 5 de la tarde. Y el Necaxa recibe al Celaya a las 5 también. También el sábado el Atlético de San Luis recibe al Zacatecas o Zacatepec a las 7 de la noche. Y Juárez recibe al Correcaminos. Dice a las 20 horas, horas del centro y a las 7 de la noche, pues, horas de allá de Ciudad Juárez. Es que es la frontera con Estados Unidos, ¿no? El estadio olímpico de Ciudad Juárez. Raúl Jiménez jugó un buen partido ayer. Su equipo, el Benfica, le ganó a su exequipo, el Atlético de Madrid, dos goles por uno de visitante en la cancha del Atlético de Madrid. Y recibió la rechifla, ¿eh? Raúl Jiménez, pues, jugó en el Atlético, ¿no? Y ahí se fue el Benfica. Dos goles por uno, el equipo de Portugal le gana al equipo de la República de España. Y también, mi querido Paco, ganaron el Real Madrid, dos goles de Cristiano Ronaldo, y se convierte en el mejor anotador en la historia del Real Madrid. Sí, 323 goles, me parece. Tantos goles de un chamaco que es obligado a verlo, tanto él como Messi, ¿eh? Sí. Y hay veces que uno se pregunta, ¿de dónde se sacan los jueces los argumentos para decir que Messi es mejor que Cristiano, o que Cristiano es mejor que Messi? Los dos en diferentes dimensiones tienen lo suyo, y para mí que, pues, son los dos los mejores del mundo, ¿no? La verdad. Muy buenos jugadores, y con la sencillez que le caracteriza a Cristiano Ronaldo, además, es un tipo multimillonario, que bien podría mandar por un tubo a cualquiera, y es un tipo muy decente, muy educado, muy respetuoso, que desde luego no tienen las argentinas, no sé, el ego del argentino. Entonces, es otro mundo. Más adelante vamos a platicar con ustedes cómo va hasta ahorita el asunto de la toma de posesión de las 122 nuevas alcaldías o nuevas autoridades. En 122 alcaldías de Chiapas hubo algunos incidentes el día de ayer, otros toman posesión el día de hoy, y a la una de la tarde también en la sesión solemne en el Congreso del Estado para el cambio de las 66 legislaturas que entra a cuenta de las 65, que ya se va, y que ayer culminó a las 12 de la noche. También déjeme decirle que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la madrugada de hoy confirmó el triunfo de Fernando Castellanos Calimayor como alcalde de Tuxla Gutiérrez, y con ello valida la constancia mayoría entregada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Hay mucha información al respecto, la tendremos más adelante. Mientras tanto, aquí es necesario eficientizar la atención en diferentes cuencas. El presidente del Consejo de Cuanca de los Ríos, Grijalve y Uzumacinta, Alfredo Araujo Esquinka, reclamó una mayor coordinación a la recién creada Junta Intermunicipal del Cañón del Sumidero para lograr los objetivos reducir los efectos contaminantes en esta belleza natural chapaneca. Araujo sostuvo que la estrategia de focalizar en 220 comunidades la propia inversión municipal, de las 16 ciudades que forman la cuenca hidrológica y el sumidero, debe complementarse con la capacidad de gestión de infraestructura para el tratamiento residual de las aguas que tiene la propia Comisión de Cuenca. Creada a propósito de esta problemática en 2008, el exdirector general de ESMAPA señaló que la conservación de cuencas que establece JICAS manda la mano con los instrumentos de gestión que tiene el Consejo de Cuencas, por ello urgió a coordinarse como institución y como entes ciudadanizados, enfocados a la misma problemática medioambiental. Parte de un notizamiento de Cuarto Poder con información de Miguel Vallenaz. La otra información, la homologación podría causar diversas modificaciones, esto en la cuestión salarial. René Cruz Montalvo, docente e investigador en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tuxtla, dio a conocer ayer en conferencia de prensa que los efectos de la nueva disposición federal concerniente a la homologación del salario mínimo significa un incremento en el salario, pero no en la producción. Adicionalmente, varios reglamentos que basan sus multas en este indicador deberán modificarse a la brevedad posible. La puesta en marcha a partir del día de hoy de la nueva disposición federal en torno a la homologación del salario mínimo puede tener repercusiones en la economía empresarial, familiar y de los tres órdenes de gobierno, fue lo que señaló el economista. El anuncio de la homologación del salario mínimo se hizo el pasado 28 de septiembre y desde entonces ha suscitado gran diversidad de opiniones, en acuerdo, en parcial acuerdo y en desacuerdo. Hasta antes de esta modificación, el salario mínimo en Chiapas era de 68.28 pesos y hoy corresponde a 70.10, marcando un incremento de 1.82 pesos. Al respecto, Cruz Montalvo opinó que el incremento del salario debería ir en virtud de la productividad del Estado, ya que esta paridad de salario no significa un aumento en la producción. Pues explicó, es el mismo número de trabajadores, las mismas horas laboradas y la misma producción. Además, al ser el salario mínimo un referente de multas en el Estado, hay entre 50 y 60 reglamentos capitalinos que toman como referencia el salario mínimo vigente, sin contar con las restantes alcaldías, es necesario una urgente modificación de dichas multas para que no sean demasiado excesivas. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. También en otros asuntos, los artesanos se han visto beneficiados, llegan créditos de parte del Fondo Económico a 400 artesanos. A través del Fondo de Fomento Económico, 400 artesanos del Estado de Chiapas han sido beneficiados con créditos de hasta 5.000 pesos. El director de Capacitación y Fomento Artesanal del Instituto Casa Chiapas, Reinol Pimentel Medina, señaló que el gobierno del Estado, a través de FOFOE, destinó recursos por 2 millones de pesos para el financiamiento a artesanos chiapanecos vía créditos, donde la tasa de interés por cada crédito fue del 6% anual. En materia de capacitación, el Instituto Casa Chiapas ha beneficiado en este año a 735 artesanos, dijo, lo que les ha permitido el poder buscar aquellos programas destinados al apoyo a la producción. Por otro lado, el director de Capacitación y Fomento Artesanal anunció que el fomento de las artesanías FONAR aprobó el proyecto para el rescate de la técnica del rapacejo para la elaboración del rebozo chiapaneco, donde expertas de este tipo de confección darán el curso a mujeres que dedican a esta actividad y con ello no sólo lograr su rescate de esta prenda, sino el poder aumentar su venta tanto en México como en el extranjero, donde ha repuntado la demanda del rebozo hecho en la entidad. Para TVO Noticia, el momento, de Cuarto Poder, con información de Carlos Burguete, Sergio Granda. Bueno, mire usted, anoche a las 12.19 de la noche se hacía un corte informativo. El relevo entre las autoridades entrantes y salientes de los 122 ayuntamientos de Chiapas está sucediendo de manera ordenada y en paso, ya que hasta este miércoles tomaron protesta del cargo un total de 59 presidentes y dos consejos municipales y se conformó el secretario general del gobierno, Juan Carlos Gómez Alanda. Desde el centro de mando instalado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el responsable de la política interior del Estado precisó que la celebración de los actos políticos administrativos transcurre en un clima de tranquilidad y de manera institucional, por lo que la mayoría de los ayuntamientos asumirán sus funciones sin contratiempos desde el primer minuto de este primero de octubre. En este marco, Gómez Alanda reiteró el respaldo absoluto e incondicional del gobernador Manuel Velasco Cuello a los nuevos presidentes municipales con quienes, sin importar el partido de origen, se trabajará hombro con hombro para que a Chiapas y a su gente les vaya mejor, dijo. El funcionario destacó que por instrucciones del gobernador Velasco Cuello, se puso en marcha un plan operativo en el que participaron los titulares de las instancias de seguridad en la entidad, el cual cuenta con un despliegue de más de 8.000 elementos del Ejército y Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Protección Civil, Dirección Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Comisión Nacional de Seguridad y Secretaría General de Gobierno. Anunció el Secretario General de Gobierno, digo, asimismo, Secretario General de Gobierno, nos dio a conocer que desafortunadamente en el municipio de Chanal, inconformes trataron de impedir la ceremonia de cambio y causaron daños a la sede del ayuntamiento y a algunos vehículos, teniendo como resultado de la confrontación varios heridos y una persona que falleció en el lugar. Sobre estos hechos, se informó que la Procuraduría General de Justicia realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades y llevar ante la justicia a los responsables. Por lo que toca el municipio de San Juan Chamula, se realizaron las ceremonias de traspaso de mando conforme a los usos y costumbres y la entrega del bastón de mando por parte de las autoridades tradicionales, por lo que será el día de hoy cuando se realizará el evento constitucional. Por cierto, por ahí tenemos la imagen de San Juan Chamula, en donde se llevó a cabo la tradicional ceremonia del bastón, esto es por usos y costumbres, que se le hace al nuevo presidente municipal, está la fotografía que por cierto es la principal de portada de hoy de nuestra edición impresa de Cuarto Poder, y hoy se llevará a cabo el evento de manera constitucional. Eso, insisto, es de acuerdo a los usos y costumbres, a la cultura indígena, que se dan posesión al nuevo presidente municipal, y el acto constitucional será el día de hoy. Así que, independientemente de los problemas que se dio hace algunos días por algunos manifestantes que querían disfrazar sus acciones, de cuestiones postelectorales, resulta que estaba atrás el presidente municipal que quería un extra de 50 millones de pesos porque le dio a constructores y proveedores, y la verdad le dijeron, ya te vas, que te vaya bien, antes que te metamos a la cárcel, mejor no le busques cuatro pies, tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, ¿no? Y tenemos otras imágenes, hay un video, mire usted, también ayer esto sucedió en el municipio de Ocozocuautla de Espinosa, en donde ganó el partido Movimiento Ciudadano, están las fotografías, curiosamente el partido Movimiento Ciudadano gana con un expresidente municipal panista, pero en la primera elección vamos a vivir. Bueno, mire usted, estos son los actos vandálicos que se cometieron el día de ayer, ya en el municipio de Ocozocuautla. Estos son supuestos militantes del partido Chiapas Unido, donde su candidato Víctor Ortiz del Calpio perdió las elecciones. Bueno, estas manifestaciones buscan que el nuevo presidente municipal les otorgue espacios importantes, dice Víctor Ortiz del Calpio, dentro de la administración municipal, por haber quedado en segundo lugar. Este no es una elección interna de partido, es un proceso electoral en donde cada uno de los partidos y sus candidatos hacen y proponen una planilla, así que perdieron a Dios que les vaya bien y que intervenga para meter orden la autoridad correspondiente. ¿Sabe usted por qué? Porque causaron muchos destrozos a la presidencia municipal y a vehículos de personas que seguramente nada tenían que ver en el asunto. Y Víctor Ortiz del Calpio es un sujeto que ha vivido siempre de la política y de los gobiernos que se dejan. Él era dirigente campesino del desaparecido partido Frente Caldenista de Reconstrucción Nacional. Por este partido llegó a ser diputado local. Siendo diputado local se cambió al PRI. Fue presidente municipal, ahí por este, no me acuerdo cómo se llama su municipio, de donde es originario, ahí cerca de Simojovel, Huitiupan. Fue presidente municipal de Huitiupan. Después fue diputado local. Luego, nuevamente, presidente municipal. Luego, diputado federal, todo esto por el PRI. Después fue candidato del partido Nueva Alianza al Senado de la República. Y ahora fue candidato a la presidencia municipal de Ocosocuautla por el partido Chiapas Unidos. Chiapas Unidos se llama, no, Unidos por Chiapas, Unidos por Chiapas, algo así. Partido nuevo. Unidos por Chiapas, que era el partido de Juan Sabines, el Posh, creo que se llama Chiapas Unidos. Bueno, fue candidato. Perdió la elección y causó todo este destrozo en la cabecera municipal de Ocosocuautla. Quiso ser presidente municipal de Coita siendo, por el hecho de, y tiene constitucionalmente el derecho, porque tiene un rancho por ahí, como tiene varios en varias partes del Estado, que ha vivido siempre la explotación del campesino, ha militado ya en cuatro partidos políticos, y se me imagina usted, quiere espacios en la nueva administración municipal de Coita, y en vez de dialogar con quien debe hacerlo, encabeza este tipo de actos vandálicos que merece ya, pero la voz de ya, irse a la cárcel porque no es la primera. Toda su vida ha hecho una serie de destrozos. Y por ahí hay otra fotografía del problema que se suscitó ayer en el municipio de Occhú. Bonita las instalaciones de la presidencia municipal de Occhú. Perdón, de... Sí, de Occhú. Ahí vemos esta, esta es parte de lo de, de la esquema de llantas que hizo la gente de Víctor Ortiz del Carpio, allá en Coita. Esas son otras imágenes de los vehículos, miren cómo dejaron los vehículos. Bueno, tal vez por la playera, ¿no? A veces por las playeras. Ya se agarraron a la del partido. Ya se enojaran ahí. A lo mejor eran americanistas también los que destrozaron el carro porque vieron las playeras de Chiva. Esta es la presidencia municipal de Occhú. Y es así que quedaron las instalaciones, miren ustedes los daños causados, pues quemaron las instalaciones de la presidencia municipal. Presuntamente, los que encabezaron estos actos andálicos son los ex-candidatos, Valdemar, de nuevo Valdemar, de nombre Valdemar de Nueva Alianza, y del de Chiapas Unidos, Pacabalra de Amolar, Jaime Santis Gómez, que este era del PRD. Se habla de cuatro vehículos del ayuntamiento que fueron quemados y se habla también de hechos humanos lamentables, pero no podemos adelantar nada hasta que de manera oficial no se nos informe de si efectivamente la información que nos llega de allá es verídica o es nada más aprovechando el momento en las redes sociales. Pero sí, se habla de hechos lamentables en personas, pero sí hubo cuatro vehículos quemados. Esto fue en Occhú. El saludo del secretario general de gobierno en la madrugada de hoy decía que se va a proceder con todo el peso de la ley y ojalá se haga en contra de los delincuentes que están causando destrozos a las presidencias municipales por el simple hecho de no saber perder. Lo que no ganaron las urnas no deben de llorar ahora precisamente por no haber hecho bien su chamba o por algunas circunstancias, por las ofertas que a veces haces o porque la gente ya está acostumbrada a un partido político, ¿no? y no quiere conocer otro. Entonces también hay muchos factores que influyen. ¿Están conectados con un país democrático y cuando ocurren este tipo de actos se están violando ya el proceso electoral que se vivió? Definitivamente cuando ya hay un ganador deberían de sumarse esas fuerzas para el pro del pueblo y no estarse peleando simplemente la silla que va a mandar o que va a repartir. Incluso en las redes sociales circuló una serie de información respecto a lo que se venía y eran catastróficos en el municipio de Chambula. Y mira la situación de Chambula, las autoridades tradicionales son las que mandan por los usos y costumbres allá. Los revoltosos se quedaron callados, le tomaron la protesta por los usos y costumbres al presidente municipal. Hoy será de manera constitucional y si la autoridad tradicional ya lo reconoció, simple y sencillamente como cuchillo o mantequilla llega el señor a cumplir su responsabilidad y tiene que cumplir también su responsabilidad el que se fue porque sigue la auditoría de esos 100 millones de pesos que no aparecen. Y va a tener que explicar por qué le quedó a deber también a constructores y le quedó a deber también a sus proveedores municipales como, digo, no es el único. La mayoría de los ayuntamientos están en las mismas circunstancias. Así que los nuevos alcaldes tendrán que demostrar ser inteligentes para dialogar y concertar y llegar a acuerdos con sus proveedores primero para que no les corte la luz de la Comisión Federal. Porque se queda sin luz en la presidencia, se queda sin luz en la calle y se queda sin agua el pueblo. Con los constructores, bueno, igual. Yo creo que debe llevar al órgano de fiscalización que haga una inspección de las obras a ver si efectivamente están bien hechas y decirles, ¿sabes qué? Te voy a pagar, dame tiempo, no más que haya el presupuesto. El problema es que tanto para el Estado como los municipios que está terminando el año ya no tienen recursos. El presupuesto de este año ya se acabó. El presupuesto del próximo año llega como en febrero o marzo. ¿En febrero o marzo? Entonces, los proveedores, los presidentes municipales pueden hacer una promesa de pago y hasta firmarlo si tienen palabra. Decirles, ¿sabes qué? Marzo o abril te pagan cuando tú vengas y dame chance. No es un problema mío. Pero como lo adquirieron a nombre de la presidencia municipal, a nombre del ayuntamiento, por ley te tengo que pagar, así que dame chance. Cuando venga mi presupuesto, yo te dedico, si no, toda una parte, ¿no? Pero ir solventando esta problemática porque, mire, todos los municipios endeudados desde hace mucho tiempo atrás, no es este trienio que hoy termina, sino tiempo atrás, hubo irresponsabilidad de los alcaldes que no fueron cuando menos pagando paulatinamente para disminuir la carga de deudas de los ayuntamientos y el presupuesto está sirviendo para lo que es gasto corriente, que es para pago de personal, o sea, de trabajadores, que es para papelería de oficina y todo lo que tiene que ser, pago de luz, y el resto, que es para obras públicas o programa de desarrollo social, tienen que irse para pagar los adeudos. Entonces, ya no hay crecimiento en el desarrollo de los municipios y la gente se queja y dice, bueno, oye, este presidente municipal no está diciendo, espérame, es que estoy pagando lo que aquellos dejaron de incumplir. Entonces, si no hay obra pública, por ende, no hay empleo. Si no hay empleo, por lo mismo, no hay pago en la casa y también se convierte en un problema, digamos, ya familiar, porque tienes que llevar a tu casa tu sueldo para que haya comida, para que haya educación, para que haya ropa y para que haya todo. Y eso es de todos los días. ¿Por qué? Porque comemos todos los días. Y los maestros, aunque sea escuela pública, te dicen, oye, hay que comprar una cartulina, hay que comprar colores, hay que comprar, o sea, cosas que, entonces, son cosas que diariamente se tienen que prever y si no hay empleo, la gente está así. Y si la gente está de brazos cruzados porque no tiene un empleo, viene la irritación social y vienen los que aprovechan la situación política, la situación del municipio y dicen, oye, es el presidente, vámonos, tomamos la presidencia y quememos y la gente, por el coraje que tiene, va. Entonces, yo creo que tienen que ser más inteligentes los nuevos presidentes municipales en ir dialogando con sus acreedores y además ir solucionando paulatinamente las cosas y los problemas que se van a encontrar porque son muchos y darle solución a la demanda laboral que tiene la gente y además buscar la manera de invertir en obras públicas, en desarrollo social, en proyectos productivos para que la gente esté entretenida y no tenga necesidad de andar tomando alcaldías y carreteras que afecta también los derechos de terceros. Y Aguas, porque este problema viene desde raíz en las campañas políticas, desde las campañas se empiezan a comprometer. Y bueno, y los que perdieron que tengan pantalones para reconocer su derrota, es decir, ¿sabes qué? Hice malas cosas, no gané, pero bueno, que trabaja este compa y desde ahorita me pongo a trabajar, a hacer gestiones para ver si entre tres años la hago, ¿no? Pero desde ahorita, no ya la habla de las elecciones. Entonces, yo creo que los presidentes municipales, perdón, los candidatos, los perdedores deben de contribuir a la buena marcha de las nuevas administraciones no metiendo problemas, no causando daños, ni buscando dejar en mal al que llegó para decir, ya vieron, votaron por él, pero es que tú estás causando el problema. Entonces, y la autoridad está obligada por todas las de la ley a meter en orden a estos revoltosos que no quieran reconocer su derrota y meterlos a la cárcel. Es donde deben de estar, en la cárcel, como lo que sucede en Coita con Víctor Ortiz del Carpio y estos excandidatos en Occhuc de Nueva Alianza y Chiapas Unido, que fue presidente municipal por el PRD, quería ser candidato otra vez, no le dieron chance, se fue a Chiapas Unido por Chiapas, no es como se llama el partido. Andan de rama, en rama. Perdió y contribuye a la quema de las instalaciones de la presidencia, alguna vez estuvo, y de vehículos. Eso ya no es necesidad de servir, esa es necesidad de seguirse enriqueciendo y llegar otra vez a la presidencia para seguir robando. Pero bueno, creen la opción que roben otros, pero ojalá roben menos. Vamos a otra información, universidad es referente de calidad, dice el rector. Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, declaró que la demanda para licenciaturas vinculadas al área de gastronomía y nutrición no se han visto menguadas con la creación de programas similares en universidades particulares de la región y del estado. Respecto a la competitividad entre universidades, Domínguez Castellanos declaró que cada institución debe hacer su esfuerzo, sea privada o pública, y que ellos por su parte hacen un esfuerzo para ofrecer educación de calidad. Acotó que dependerá del mercado de trabajo el que cada egresado encuentre su lugar. Entre los métodos que emplean para ofrecer educación de calidad, la universidad cuenta con programas de intercambio académico. A este respecto, Domínguez Castellanos comentó que de momento dos estudiantes matriculados en la Unicach se encuentran en el Principado de Mónaco haciendo una estancia de seis meses. Para TVO Noticias el momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Bueno, aquí le dimos un panorama y es la información que presenta Sergio Granda al respecto de lo ocurrido allá en Coita. Repudia en la toma de protesta del presidente Chambé Morales. Unos dos mil quinientos transportistas y campesinos protestaron este miércoles en la presidencia municipal de Ocosococla de Espinosa para impedir el arribo del electo Francisco Chambé Morales a quien acusaron de agudizar el descontento popular ya que este día se permitió formar grupos de choques como resguardo de su evento protocolario. En la víspera de este relevo de mandos trascendió que desde el pasado martes la inconformidad de los joitecos había estallado complicándose sobre todo por la omisión de las autoridades quienes no alcanzaron a calmar estos ánimos así como por la postura radical en la que ha venido cayendo el edil directo Chambé Morales. Este miércoles organizaciones obreras y campesinas de este municipio de Soque se enfrascaron en un conato de enfrentamientos violentos donde bandos contrarios portaron desde palos y otros utensilios en la esplanada del auditorio Jorge Chanón Aguilera. Finalmente un grupo de concesionarios aconsejó al nuevo edil Chambé Morales a no interferir en los asuntos del transporte público estatal ya que no se encuentra facultado para tales situaciones. Para TVO Noticias en el momento de cuarto poder Sergio Granda. Sobre el mismo tema la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dice y llama a evitar la confrontación en relevo de los ayuntamientos. En el arranque de las nuevas administraciones municipales 2015-2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Chiapas exocotó a las autoridades tradicionales religiosas políticas y sociedad civil para que durante este tiempo nos conduzcamos de manera pacífica evitemos la confrontación que no nos lleva a ningún lado y ponernos en riesgo nuestra integridad y la de nuestra familia ante las premisas a favor de preservar la paz y la armonía en las comunidades indígenas donde el diálogo y la concertación es la única forma para evitar conflictos y derramamiento de sangre el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Cordero Guillén sostuvo que las autoridades y sociedad deben inmiscuirse para que no exista confrontación en representación del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas Juan Oscar Trinidad Palacios el visitador Cordero Guillén señaló que esta comisión exhorta a las autoridades en general a conducirse de manera pacífica y ordenada durante los relevos de cambios de mando de las autoridades en la entidad a partir de este primero de octubre invitó a los hermanos indígenas a preservar la paz social y la dignidad de las personas donde el único camino para mantener la paz señaló es la negociación sentarse a dialogar y llegar a acuerdos entre las partes involucradas en algún conflicto que se pueda presentar para TVO Noticias al momento de cuarto poder Sergio Granda Sobre el tema y con lo que va a ocurrir hoy en este cambio de diferentes presidencias municipales el gobierno del estado implementa operativo de transición de alcaldías municipales en paz Al fin de garantizar que la toma de protesta de los 122 alcaldes electos se realice sin ningún contratiempo se puso en marcha un operativo de seguridad con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno para ello se realizará un despliegue operativo con más de 8 mil elementos de corporaciones federales estatales y municipales con el objetivo de coordinar los trabajos de seguridad antes, durante y después de las ceremonias así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana José Luis Llave Navarca quien indicó que en esta estrategia participarán 5 mil elementos de estas dependencias de pertenecientes al escuadrón de rescate y operaciones especiales grupo canino y de caballería policía fuerza ciudadana estatal preventiva estatal fronteriza estatal de turismo y caminos estatal de tránsito y estatal de la selva el secretario precisó que se unirán a las labores de prevención de la Procuraduría General de Justicia del Estado Secretaría de Protección Civil Policía Federal Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina y Procuraduría General de la República Asimismo confirmó las instalaciones de bases de operaciones mixtas y puntos de control ubicados en Tóxido Gutiérrez San Crisol de las Casas Ocozingo Comitán Palenque Tapachula y Pueblo Nuevo Solista Huacán Para TV1 Noticias Cuarto Poder O vosotra información el presidente Enrique Peña Nieto destaca valor y sacrificio de la Cruz Roja Mexicana Los mexicanos le debemos gratitud y respeto a la Cruz Roja Mexicana que a lo largo de 105 años ha mostrado valor solidaridad sacrificio y fraternidad aseguró el presidente Enrique Peña Nieto al encabezar el homenaje de Cruz Roja Mexicana 105 años de acción humanitaria resaltó la labor de hombres y mujeres de esta institución que es ejemplo de honestidad responsabilidad y compromiso y que siempre ha estado con los mexicanos en los momentos más difíciles como en el sismo de 1985 El ejecutivo destacó este día rendimos desde aquí un merecido homenaje a los miles de voluntarios médicos socorristas paramédicos y enfermeras de la Cruz Roja Mexicana porque son ellos quienes en los momentos más críticos y de mayor angustia están ahí para brindar auxilio y tranquilidad a quienes lo necesitan en el evento realizado en un hotel de la Ciudad de México recordó que el año pasado la institución brindó casi 6 millones de servicios médicos y proporcionó más de 1 millón 400 mil servicios de ambulancia lo que representa 8 de cada 10 traslados de emergencia en el país en este sentido refrendó su compromiso de continuar trabajando hombro con hombro con la Cruz Roja Mexicana en beneficio de la nación al respecto el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana Fernando Zuinaga Cárdenas manifestó su apoyo al Ejecutivo Federal cuenta con la Cruz Roja como un aliado para seguir colaborando en conjunto con el único objetivo de aliviar el sufrimiento de las personas asimismo reconoció el apoyo y la visión humanitaria del primer mandatario y su esposa a la institución durante el periodo de gobierno Zuinaga Cárdenas destacó que la institución se ha transformado con base en los cambios que ha tenido el país y ha adaptado su trabajo humanitario a las circunstancias del entorno en que vive México y todo el mundo en el acto el presidente de la institución y mandatario entregaron una medalla de reconocimiento al expresidente nacional de la institución Olegario Vázquez Raña y a su esposa María de los Ángeles Aldir del Vázquez por su labor al frente de la institución reconocimiento que fue agradecido por Vázquez Raña por su parte el secretario general de la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y Media Luna Roja el LAC ASG también agradecido del apoyo y la amistad que ha ofrecido el presidente Enrique Peña Nieto en la institución y reconoció a sí mismo su apoyo y liderazgo agregó que en ese evento se reconoce a trabajo que se ha realizado al extender una fraternal mano de ayuda para aquellos que lo necesiten y que sufren en momentos críticos en donde los mexicanos también han realizado una importante labor al evento también asistieron el titular de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol José Antonio Meade Curibreña los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina Salvador Cienfuegos Cepeda y Francisco Soberón Sanz representativamente así como el empresario Carlos Slim y el titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal Armando Huet Ortega entre otras personalidades para TVO Noticias el momento de Cuarto Poder Al anunciar el proyecto de expansión de empresas Acuagranjas Dos Lagos que beneficiará económicamente al Estado de Chiapas el gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que su gobierno es aliado y amigo de los inversionistas con dicho plan se invertirán 50 millones de pesos y crearán 350 nuevos empleos mismos que se suman a los 4.500 que actualmente generan a favor de las familias chiapanecas El mandatario chiapaneco agradeció la confianza depositada en Chiapas y su gente lo que demuestra una vez más que este Estado es tierra fértil para las inversiones Acompañado del Secretario de Economía Ovidio Cortazar Ramos el jefe del Ejecutivo subrayó que estas acciones conjuntas entre el sector privado y el gobierno son trascendentales para mantener una economía en crecimiento Vamos a ver ahora cómo amanece Chiapas en cuestiones climatológicas por cierto amaneció con lluvia en la capital que onda ¿no? Hoy aparece de azul amarillo y verde la parte que está en azul nos indica lluvias fuertes de 0.150 milímetros en la región de Selva de la Candona Alto Soxil Celital Meseta Comité Cato Colaval de Los Chanos Metropolitana Frailesca e Ismocosta la parte que está en verde nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las regiones Valle Soque donde están mi querido Sinitalapa y Jiquipilas así como Cozocotla la Sierra Mariscal y la región del Soconosco la parte en amarillo nos indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros esto en las regiones Norte de Escalapa Maya Turijás del Talchol y de Los Bosques El aporte de humedad del Pacífico hacia la zona costera de Chiapas y de Oaxaca se va a culminar con el ascenso orográfico del aire y la inestabilidad ocasionada por el calentamiento de la superficie propiciando condiciones para lluvias en bolas de la tarde entonces quiere decir que en algunos partos de Chiapas va a llover por la tarde y como siempre le invitamos a que abrigue a los niños madres embarazadas y personas de tercera edad así también que esté pendiente de las recomendaciones que a través de los diversos medios de comunicación le hace permanentemente la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado Y antes de pasar al clima hoy es Día Nacional del Arquitecto y la Sedatu a través de su cuenta de Twitter anuncia la llegada de Rosario Robles como asistente a la entrega de reconocimientos de la Segunda Bienal de Arquitectura allá en la Ciudad de México luego de desempeñarse en la Secretaría de Desarrollo pues anda allá a nuestros amigos y amigas arquitectos de Tusa, Gutiérrez y de Chepos en este estudio que la pasen bien Así es y ahora sí vamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional para el resto del país Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional les estoy informando sobre lo que es la depresión tropical Martí y vea usted ya en unas horas estos serán remanentes remanentes de este ciclón tropical que se encuentra a unos 200 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán viaja al poniente a razón de 9 kilómetros por hora con vientos máximos solo de 45 y rechas de 65 kilómetros por hora ya está en momentos últimos de existencia este sistema tropical en tanto que en contraparte vea usted tenemos ya al frente número 3 allá justamente en el sureste de los Estados Unidos y este sistema va a provocarnos un ligero aumento de novosidad hacia Nuevo León Tamaulipas desde luego que la masa la masa de aire frío que lo ha originado y que lo sigue impulsando hacia el norte del Golfo de México va a ocasionar un frescor de temperaturas en los estados del norte y del noreste hay que estar muy atento y también se va a intensificar el viento en esta región por otro lado el arribo de humedad del Caribe hacia la península de Yucatán precipitaciones de fuertes a muy fuertes del Pacífico al sureste y del Golfo de México al sureste también esperaremos algunas precipitaciones de fuertes a muy fuertes en esta ocasión el centro también se ve afectado por la nubusidad que se desprende de Marte y que el centro también esperaremos algunas precipitaciones moderadas el norte más seco precipitaciones mucho más dispersas en toda la franja sur de la mesa del norte en tanto que las temperaturas ve usted seguimos con 39 grados o sea elevado el valor no el mismo valor sino elevado el valor en Hermosillo 37 en La Paz 33 en Chihuahua 35 en Ciudad Juárez así como 32 en Mazatlán en el estado de Sinaloa el cielo cielo de despejado a medio nublado muy pero muy soleado para el norte y el noreste temperaturas que todavía se pueden conservar entre cálido a caluroso el valor aunque esperaremos sí que este aire frío que generó al frente número 3 vaya a refrescar principalmente por la mañana y la noche el viento también se va a intensificar algo de nubosidad algunas precipitaciones muy pero muy aisladas en cuanto al occidente seguimos con nubosidad principalmente por la tarde algunas precipitaciones de moderadas a fuertes la temperatura caluroso del ambiente en esta región hacia el centro templado el ambiente templado fresco por la mañana y la noche el cielo medio nublado a nublado con precipitaciones de ligeras a moderadas muy aisladas hacia el sur de la República Mexicana seguiremos sí con algunas precipitaciones incluso en Cuernavaca algo de precipitación por la tarde la noche moderada esperaremos que sigan fuertes los aguaceros allá en el estado de Guerrero con una temperatura que oscila entre los 28 o 30 32 grados el sureste precipitaciones importantes el ambiente caluroso ve usted en donde habrá un cielo de medio nublado a nublado porque está recibiendo bastante humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México la península de Yucatán del Caribe recibe la humedad que es bastante nutrida y que aquí esperaremos también algunos nublados importantes de gran desarrollo con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes en Campeche en Yucatán y el estado de Quintana Roo para la Ciudad de México la Ciudad de México esperaremos para estos próximos tres días jueves, viernes y sábado una mañana más agradable una mañana incluso con radiación solar estos tres días conforme va pasando estos días la mañana será más soleada el día será más soleado y por lo tanto el resultado en el termómetro será mucho más agradable de 22 a 24 horas la temperatura máxima para estos próximos días y la mínima de 12 a 13 grados Celsius esto es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional bueno vamos a portar y contraportar el periódico Cuarto Poder primer día jueves primer día de octubre ya nos quedan que tres meses para finalizar el año bueno jueves primero de octubre de 2015 alcaldías con incidentes menores avanzan relevo municipal en Chamula realizan ceremonia tradicional en completa calma en la costa y Soconusco el cambio sin novedad señalan problemas en Ochud y Chanal disponen operativo especial dice el senador Melgar y pide a las alcaldías apoyar plan Chiapas productivo Chiapas es un aliado de los inversionistas dice el gobierno del estado la SEP estamos dispuestos a diálogo y la apertura dice Noño Mayer el secretario de educación del país siga nuestros espacios electrónicos donde en este periódico le daremos más información sobre los fallos del trife sobre las elecciones estatales en Chiapas triple o cuarto poder punto MX en la contraportada mire aquí en Tuzla arde en el libramiento norte un bochito y lo están ayudando los policías ya para que a sacar de la arteria los pedazos de carro en la Tuzla Chiapas aplasta camión a motociclista la presa de unidad derribó al hombre de su biciclo a la altura de la gasolinera Cancino y preparatoria 5 y el cadáver fue trasladado al SEMEFO en calidad de desconocido la PGR extradita a Estados Unidos a la Barbie y a varios delincuentes organizados de forma cae el boliche por lesiones y allanamiento se correrá la sexta fecha regional sur en motociclismo va a haber un enduro y en la sección de opinión hoy está en su servidor Carlos César Núñez Martínez Jesús Belmón Vázquez Felipe Arizmendi Esquivero Julio Hernández López y el maestro Catón el obispo de San Cristóbal de las Casas siempre colaborando en este espacio Teolipe Arizmendi Esquivero es portada y contraportada del Cuarto Poder el jueves 1 de octubre del 2015 así arrancamos este mes de octubre más detalles en nuestra página www.cuartopoder.mx las redes sociales están disponibles para usted para que nos siga en Twitter en Facebook en Instagram nos encuentra como arroba cuartopoder.mx y en nuestro portal de Youtube en nuestro canal Cuarto Poder MX también encontrará bloques informativos y la repetición de este espacio por si no nos alcanzó a ver en vivo el punto a las 9 de la mañana ahí estará disponible minutos más tarde para el momento que desee compartirla o también disfrutarla ya desde la comodidad de su casa u oficina con eso vamos al final de la información Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo sé que los ve y nos escucha buenos días tengo un excelente jueves esto es Noticias Momento